Mi linda Guajira Soy bendito y nadie nos ve Mi linda Guajira Me da su besito Sabroso y bendito Y nadie nos ve Mi linda Guajira Con su boca linda Sus labios te guinda Robo cabezar Mi linda Guajira Me da su besito Sabroso y bendito Y nadie nos ve Me da su besito Y nadie nos ve Y si no me olvida No la olvidaré Me da su besito Y nadie nos ve Muy pronto tendremos Un lindo bebé Me da su besito Y nadie nos ve Creció la familia Ahora somos tres Me da su besito Y nadie nos ve El viejo y la vieja No Y el lindo bebé Me da su besito Y nadie nos ve Bacana y muchacho Me da su besito Y nadie nos ve Mi linda Guajira Me brinda café Me da su besito Y nadie nos ve Me da su besito Me da su besito